Muy buenas a todos muchachos y hoy te quiero enseñar a cómo yo saqué 100.000 de oro, así que aprovecha esto antes de que los precios bajen. Entonces, para poder ganar todo este oro, primero que todo necesitamos un paladín. Sí señor, olvídate de los druidas, de los decas, ahora es el turno del paladín que brille. ¿Y por qué el paladín? te estarás preguntando. Resulta que con el paladín tenemos una buena movilidad con el corcel divino, un daño en área increíblemente con el martillo de la luz, y lo mejor de todo es que tenemos el escudo divino, lo que lo hace el candidato perfecto para hacer un speedrun en el abismo del sagrario del ocaso. Pero Pryde, ¿por qué tenemos que ir allá? Aquí tenemos más o menos una buena probabilidad, por así decirlo, de lutear caja de yesca profanada, que tiene un valor nada más ni nada menos que 8.000 la unidad. ¡Increíble! Entonces, antes de que te vayas a ese abismo corriendo a farmear, te voy a enseñar una ruta bastante efectiva para limpiar este abismo, en tan solo 3 minuticos. Ya sabes, entre más rápido lo limpiemos, más probabilidades tenemos de sacar esta yesca. Así que lo primero que tenemos que hacer es activar el escudo divino y dejarnos caer por acá, y romper el primer bracero de fuego. Continuarás derecho para acabar con este segundo bracero y llegarás a este pequeño estanque, donde ahí a veces hay un rare, tú ignora ese rare, aquí lo que necesitamos es velocidad. Vamos a apagar este tercer bracero y más arriba, al lado de la piedra de restauración, estará el cuarto bracero. Y de aquí para adelante simplemente que subas limpiando los últimos 6 braceros que veas. Ya para llegar a donde el jefe, que lo vamos a mega burstear con todo, nos dejaremos caer de aquí arribita, no importa, no te vas a morir, no te preocupes, y recogeremos nuestros cofres. Aquí es donde tendremos la probabilidad de sacar la yesca. Otra probabilidad de sacar la yesca es que Bran mine, pesque o coja hierbas que están por todo aquí adentro del abismo. Si eres como yo, que no tiene herboristería ni minería, simplemente acerca a Bran a lo que tenga cerca y él irá a recoger ya sea la hierba, la mina o pescar. Y no olvides de tener herramientas de recolección desbloqueadas para Bran. Otro consejo que te puedo dar es que si ves una hierba o una mena bien lejos por allá que te toca atravesar agua, simplemente no la recojas. Lo más importante es el cofre al final, porque este tiene el mejor loot. Aquí también conseguiremos equipo verde y si eres encantador como yo, podemos desencantar este equipo para poder tener ese polvo de tormenta y poder venderlo sin problemas. También tendrás alguna probabilidad de sacar algunas recetas que a mí aún no me han salido. Muchachos, si te sirvió esta información, déjate ese manito arriba y nos vemos en otro video. Hasta luego.